Nos encontramos en una de las tiendas más exclusivas de la Costa del Sol, aquí en pleno centro de Marbella en la Milla de Oro, bueno pues una tienda recién inaugurada hace poquito antes de la Navidad y que bueno pues hemos venido una vez más aquí porque nos encantó el concepto de la tienda y como el día de la inauguración pues había muchísimos medios de comunicación, muchos invitados, clientes ya de la señora Aurora, pues realmente era un poquito complicado definir todo lo que hay aquí y son muchas cosas muy bonitas, muy interesantes como es lo que tenemos en la mesa que es una joya también, una joya más de la tienda, es la trufa y que no la hay, muchas de las cosas que tienen aquí son totalmente exclusivas, que no lo hay en ningún sitio, bueno yo creo que esta Navidad realmente han trabajado muy fuerte porque ha tenido muy buena aceptación, vamos a hablar con MED que es el director comercial de Emporio Cristal, buenas tardes MED, ¿cómo está? Buenas tardes Elena, ¿cómo está? Bueno, habéis trabajado mucho esta Navidad, ¿no? Pues la verdad muchísimo. ¿Qué felicidad ha tenido para el público en general? Pues la verdad estamos sorprendidos por la buena acogida que hemos recibido, desde el primer día de la inauguración hasta ahora, pues la verdad que tenemos varios clientes, tenemos también un servicio a domicilio, lo cual los clientes nos llaman por teléfono y seleccionan el producto, los productos que desean tener y nosotros le enviamos a casa. Y además tenemos una cosa que es muy importante, a lo mejor no tienen otras tiendas, cuando el cliente por ejemplo desea tener algo exclusivo, pues lo podemos pedir, unos 3-4 días lo podemos tener. Eso está muy bien, y hacer un regalo exclusivo en esta fiesta ha sido complicado, pero aquí todo el mundo ha encontrado lo que ha querido. Y además fíjate que yo esta Navidad, me he probado, bueno que es que es increíble, porque panetone, sí lo vemos en los supermercados, en las tiendas, pero que yo he probado de esta tienda, no lo he probado jamás en mi vida, qué buenísimo el panetone, está exquisito. ¿Lo has probado, me has probado ya todo, no? Sí, por supuesto, porque están hechos con mucho amor y cariño, están hechos en Italia, están hechos a mano, entonces por eso el sabor no es igual, es totalmente diferente. Fíjate que hay amigas que me han preguntado, dicen, bueno ahora está rebaja, ¿podemos ir ahora a comprar cosas rebajadas de precio? Por ejemplo el panetone y hay productos que, bueno pues estamos en época de la rebaja, ¿hay productos que han bajado su precio? Por supuesto, todos los productos, los dulces, los tenemos de rebaja, sí. Bueno, qué bien, para seguir endulzándolo todo el año 2013. Y vamos a hablar de otra cosa, de la joya de Emporio Cristal, que como os he dicho son muchas, porque hay realmente joyas en complementos, como sortijas, collares, pendientes, bueno hay cosas preciosas y también gastronomía, que son delicateses, como lo que vemos algunas muestras aquí en la mesa, pero luego nuestro super mega cámara Pepe mostrará muchas más. Aquí tenemos la trufa MED, que es una cosa que yo quisiera hablar, porque esta trufa es la trufa blanca auténtica de Italia. Pues sí, la verdad que la trufa blanca no se encuentra fácilmente en el mercado, además es una de las mejores trufas del mundo. Y esta trufa blanca viene de San Giovanni da Sociena, entonces, de Acaustana, sí. Entonces, la verdad, los clientes que han probado nuestros productos y mucho más, por ejemplo, la trufa, las trufas blancas, dicen que además ayer hemos vendido y anteayer y esta tarde también estamos esperando una visita de un cliente que va a llevar lo que queda. Ah, bueno, además que yo sé que es difícil de encontrar, que no en todo sitio hay una trufa buena, esta tiene muy buena pinta y el olor no se lo podemos transmitir a nuestros telespectadores, pero qué olor, verdad, MED, qué bien huele esta trufa. Y qué bueno que sería de un risotto o que sería de una pasta italiana auténtica sin un toque, sin un toque de trufa, no sería nada, ¿no? Me lo puedo imaginar. Y también, como Dani García, también suele utilizar las trufas como un producto muy, muy especial para presentar sus manjares, pues la verdad que los clientes que han probado dicen que no hay una cosa similar y no se puede encontrar fácilmente. Pues aquí en Emporio Cristal tenemos de todo. Aquí hay de todo, hasta relojes de marcas como Maserati, Morilato, o sea, aquí muchísima cosa. Y luego también nos han puesto aquí en la mesa una muestra, fíjate, o sea, que esto también es trufa, pero una con miel. Sí, una trufa con miel. Qué bonito, además que bien presentado viene todo. La verdad que aquí cuidamos mucho los detalles. La presentación es muy importante. El producto es lo primero, pero también una imagen es muy bonita, además si contamos con regalar algo así, ¿no? Que es precioso. Y qué más cosas podemos encontrar para hacer un repasito así en general, MED, ¿qué más cosas podemos encontrar en Emporio Cristal? Pues en Emporio Cristal podemos encontrar casi de todo. Tenemos caviar ruso que está por allí, tenemos también panuelos de seda, tenemos corbatas hechas a mano, tenemos también, por la otra parte, tenemos cinturones y carteras de piel de crocodilo, tenemos también el certificado de dónde han venido estos productos. Con su garantía, que todo tiene garantía y certificado que es auténtico, eso es muy importante. Es cierto, además tenemos productos decorativos que no se pueden encontrar fácilmente también, por ejemplo, hablando de aquel que está allí en la esquina, pues ese está reservado para un jeque árabe de los Emiratos Árabes de Dubái. Tenemos también clientes rusos, bueno, que a veces no lo podemos encontrar en la hacienda todos los días, pero vienen, quedan unos 10 minutos, ya llevan lo que quieran y se van. Estamos muy contentos. Una clientela excepcional, porque realmente la tienda es una tienda única y muy exclusiva. También tenemos que dar un repasito por la bebida, porque tenéis también lo que es vino, champán, también muy bueno, sé yo, que tenéis aquí una variedad buenísima. Pues tenemos variedad de bebidas que también hemos recibido últimamente, que son de selección, que no se pueden encontrar fácilmente. Y seguimos, por ejemplo, hay también botellas que son más grandes, de tamaño enorme, que estamos esperando una que va a venir con una altura más o menos de un metro ochenta. No me digas, pero bueno, qué cosa más original, ¿no? O sea, que tamaño familiar total. Y para los que les guste, pues, tener su bodega y tener vinos, ya estos de antaño, ¿no?, que tienen solera, ¿no? Es realmente para los coleccionistas también divino esto, ¿no? Eso va a ser divino para los seleccionistas. Bueno, y tenemos aquí otra botellita que no la hemos mencionado, que me gustaría también saber qué es esto, que es muy bonito, pero no sé exactamente qué contiene ese frasquito. Pues ese vinagre, vinagre típico italiano, está hecho también a mano, y además de eso, viene con sabor de trufas frescas. Tiene un toque de trufas frescas, es cierto. Bueno, los amantes de la trufa, ya sabéis, no os podéis perder, venía Emporio Cristal, que tiene aquí de todo, hasta Cavalli, y bueno, una firma estupenda y artículos totalmente exclusivos, ¿no? Sí, es correcto. Por aquí tenemos de todo. Bueno, pues ya sí que desearos un feliz año 2013, que sigáis triunfando, ¿no? Con esta tienda de artesanía tan bonita, realmente me ha encantado estar aquí, y vamos a seguir definiendo, a nuestro cámara va a coger imágenes, porque hay tantas cosas, ¿saben qué pasa aquí, qué problema tengo? Que me faltan ojos, porque quisiera verlo todo, y me faltan ojos, solo tengo dos, y quisiera tener más para ver más detallado. Nuestros clientes también dicen lo mismo, pero lo más importante aquí, que si usted se fija en las cosas, en los productos, que todos están muy bien organizados, porque tenemos un buen profesional también que suele ayudarnos para hacer estas cosas. Bueno, pues de verdad, enhorabuena también a los propietarios, a Aurora y a su hijo también, que son muy agradables. Vamos a recordar, la dirección es hasta donde estamos, y también un teléfono de contacto, ¿te parece, Matt? Por supuesto, pues bien, me gustaría decir a los señores clientes que están viéndonos ahora en estos momentos, bienvenidos a Emporio Cristal, nuestra lujosa tienda ubicada en los Bajos de Guadalpín, Marbella. Nuestro teléfono de contacto es el 66607-297840. 607-297840. Pues ahí está el teléfono, cualquier pregunta, cualquier duda, pues podéis llamar, que lo van a atender divinamente. Además, un trato muy personalizado. Pues feliz 2013 y muchos éxitos para este año. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes.